Don Libido Guatibí Don Libido Guatibí fue figura legendaria en bichadero en palmito la milgote y andamay por la costa del río negro allá tenía su ranchito Don Libido Guatibí cada leita una suateta teiseu yei tu yi mamá cada leita una suateta teiseu yei tu yi mamá Don Libido Guatibí chiripa de dos colores como adornado con flores los recuerdos de Gurín que le gustaba la caña con la miel de camo a ti Don Libido Guatibí cada leita una suateta teiseu yei tu yi mamá cada leita una suateta teiseu yei tu yi mamá lo recibían quemando cartuchos en bichadero allá por los caballeros familia fundacional y se pasaban tres noches de fiesta cuando llegaba Don Libido Guatibí cada leita una suateta teiseu yei tu yi mamá cada leita una suateta teiseu yei tu yi mamá con su guampa en huey franquero a media espalda y repleta como si fuera escopeta pronta para carpichear de dos colores como adornado con flores 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 Gracias.